¿Hace cuánto que no nos vemos, boludo? ¿Hace como 6 meses o no? Hace muchísimo, un montón Un montón de tiempo Realmente, uh, boludo, hey, cuánto tiempo, cuánto tiempo Hay un montón de cosas que te tengo que contar Pasaron muchísimas cosas Te quería contar también es que estoy por Tener una entrevista de trabajo importante Ahora Y nada, estoy estudiando también para eso Porque requiere saber de algunas técnicas Algunas cosas Quiero un poco de tranquilidad, algo Algo más normal, amigo, algo Cotidiano Como tienen todos, ¿me entendés? Una vida normal Yo sigo peleando con todo lo que está pasando Y que ahora tenga tiempo para estar con vos Es un privilegio para mí Porque yo realmente hasta el día de hoy Sigo luchando contra todo lo que nos pasa Pero por suerte todo terminó No sé si te enteraste, pero La persona que me estuvo persiguiendo Y que me estuvo haciendo tanta maldad Perdió la memoria Y de ahí en adelante yo tuve un montón de días De tranquilidad Pero sigo todavía pendiente Y alarmado de que algo pueda pasar Vos me dijiste que estás cambiando Que estás buscando otra cosa distinta para tu vida Pero esta es mi vida Y no la elegí Es lo que me tocó No sé qué estarás viviendo vos Pero... Amigo, ¿cómo que te sigue pasando? ¿Qué? ¿Vos seguís luchando contra un secuestrador? Como te dije, perdió la memoria Pero eso no quiere decir que haya terminado O haya acabado En cualquier momento Él podría recuperar la memoria O podría... No sé Ya no puedo pensar Porque han pasado tantas cosas Que no puedo predecir nada Todo es posible Eso me di cuenta Bueno, amigo Sí que yo ya vi que él perdió la memoria Pero vos no tenés que estar preocupado No estés tan preocupado todo el tiempo Necesitás un tiempo de descansar Un tiempo de estar tranquilo Porque esa no es la vida que nos merecemos, amigo Nosotros nos merecemos ser felices Estar tranquilos Jugar con Thor Con todo lo que nos gusta estar bien Con todo lo que nos gusta jugar, amigo Vamos a estar todo el tiempo preocupados por un secuestrador Tratemos de buscar la forma de terminar con todo Pero no tiene un fin O sea, a mí me encantaría darle un fin Yo hago todo lo posible con que todo termine Pero siempre algo nuevo pasa Y algo que uno no puede predecir Si yo pudiera elegir Ahora me encantaría mismo estar tirado en una playa Tomando un trago, ¿entendés? Pero estoy acá, en mi casa Y me siguen pasando cosas Y lo tengo que afrontar Necesitamos estar alerta Y necesitamos saber si esa es la vida que queremos Porque... Yo no sé si estoy seguro si esa es la vida que quiero Yo creo que prefiero lo que te digo Conseguir algún trabajo Estudiar Tener una vida normal Tener una vida como todos mis familiares tienen Algo... No sé, amigo Quiero salir a pasear a mi perro Y no mirar para atrás a cada rato Pensar en que viene un secuestrador O un demonio O lo que sea ¿Entendés a lo que me refiero, John? Sí, entiendo totalmente Es lo que todos quisiéramos Buscar la felicidad La plena felicidad Pero... Es muy difícil, Uriel ¿Qué fue eso? Quédala Quédate ahí ¿Qué estás haciendo, Jonas? No, ey, ey, ey ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo, ey, tranquilo, Jonas Tranquilo No te vio a sonar a vos ¿No escuchaste ese ruido? Pará, amigo, pero... ¿Cómo vas a traer un arma? Ey, ey, no ¿De qué te hables, Jonas? Te dije de estar tranquilo Debe ser un auto Acá no siempre es un auto Siempre es algo importante Jonas, para mí Vos te estás volviendo loco Ey, te estás volviendo loco, Jonas Tori está preocupado también Mirá, mirá, está preocupado Uriel, Uriel Callate ahora Haceme caso ¿Qué puede estar pasando ahora? ¿Qué puede estar pasando ahora? No hay nada, ey Tranquilo, podemos salir a ver Y asegurarnos de que no hay nada Vos te estás volviendo loco Es lo que te digo ¿Podemos sacar el arma? ¿O vos querés llevar el arma? No, no, no ¿Te molesta el arma? No, no, no Quiero salir a ver Y estar seguro de que no hay nada Ahora me preocupaste a mí Uriel, esta es mi vida Ya te lo expliqué Yo tengo que estar alerta En todos los momentos No, mamá Me pasa algo Si no te gusta Amigo, ey, esperá Pará, pero te veo mal, amigo Te veo preocupado todo el tiempo Por un ruido así que escuchamos No tiene que ser nada Pará, 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 pará No, no Ey, ey, ey Jonas, vayamos a ver ¿Es algo normal? Salgas Pero eso debe ser un auto Vos estás muy paranoico ¿Querés aquí? A ver, esto ya me está trayendo malos recuerdos, Jonas ¿Pero vos estás escuchando o no estás escuchando? Hacé un poquito de silencio No es normal ese ruido ¿Qué hacemos? ¿Querés salir vos por las dudas? Todo está escuchando, amigo No sé, ahora me estás preocupando a mí Ahora el que quiere agarrar el arma Creo que soy yo, amigo ¿Qué puede ser? Hay que salir, a ver Vayamos a ver No es un auto A Thor dejé molara Thor, quédate acá Quédate acá, sí Quédate acá Bueno Fíjate bien, amigo Con cuidado Voy a cerrar acá Thor, quédate Con cuidado, amigo No sabemos qué puede ser Si nos estamos volviendo, locos Y si no es nada A ver, vayamos a ver Nacer Río ¿Te debo por tendencia a algo? ¿Qué? Deberíamos no estar con Thor también No lo podemos dejar solo No, no, no ¿Qué es verdad? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Tor, estás acá Ah, sí, estás No, no, no Pará, Thor Pará No salgas Vayamos a la casa Estamos paranoicos también Thor está bastante tranquilo Así que suponemos que no hay nada raro Si no, ya hubiera ido Al lado de algo Lo hubiera enfateado Ellos tienen el olfato Mucho más desarrollado que nosotros Si algo raro habría en esta casa Ya Thor lo hubiera encontrado Entrimos Jonás, estamos paranoicos Entremos, por favor Sí, por favor Yo vine acá A que estemos bien A que pasamos un buen momento, ¿sí? Entremos, por favor Vamos a entrar Si volvemos a echar un ruido Salimos, pero Es el perro, es el perro Es el perro Es el perro Es el perro El perro lo hacía ¿Ves? No se puede, mi madre Sí, lo que te digo Vamos a entrar Dejá el alma de ese Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden increíble Bueno, les traigo una sorpresa Estoy haciendo un sorteo Con cinco ganadores Que van a participar En una de mis series Así que si quieren ganar Los requisitos son muy sencillos Tomen nota Tienen que estar Suscriptos a mi canal Haber activado la campanita Seguirme en TikTok Y seguirme en Instagram Por Instagram Me van a mandar un mensaje Que va a decir Yo quiero participar Que es por ahí Por donde me va a contactar Así que les deseo mucha suerte Y espero que uno de ustedes Sea el ganador Chao Bueno amigos Vamos a comer algo Porque yo me estoy muriendo de hambre Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado Que nos hayamos reencontrado A mi la verdad es que amigo Te extrañaba mucho Y nada Nos vamos a juntar seguramente Algún día de día Que podamos jugar con Thor Que podamos meternos a la pile No sé Sí, estaría bueno Que nos volvamos a juntar Para pasar un poquito más de tiempo con Thor Porque hoy De noche Sí lo puedo ver muy poco Además Él estuvo bastante cansado Y ya estoy durmiendo Imagínense Así que espero que venga de día Que tenga más energía Thor Y que pueda jugar con él Sí, obvio Así que chicos Si quieren que nos volvamos a juntar Denle like al video Y comenten Chau Espero que les haya gustado Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.